El bufete colectivo de Bayamo ha sido la segunda casa de Leonor Estrada por cerca de dos décadas. Pese a su salud quebradiza, esta mujer ha logrado aquí ejercer la abogacía sin días ni horas. Se hizo doctora en ciencias y materializó su proyecto de vida, dividiendo sus jornadas en trabajo y maternidad. Sin dejar de ejercer su profesión, hoy asume un nuevo rol al convertirse en presidenta de la sociedad de responsabilidad limitada Multiserv. Uno de los logros de la revolución es eso, el habernos empoderado a las mujeres. Las mujeres tenemos un rol importante dentro de la sociedad. Lógicamente no pudiéramos ser nosotras sin el apoyo de la familia, sin el apoyo de un buen esposo, sin el apoyo de un buen equipo de trabajo. Multiserv se constituyó en enero de 2022 por idea de Leonor y otros profesionales del derecho en Bayamo ante la necesidad de rediseñar una nueva estructura interna para hacer avanzar la economía cubana. Acompañar jurídicamente a los actores económicos en los fundamental trabajadores por cuenta propia fue la premisa inicial de la sociedad. Multiserv se crea para desarrollar primero y prestar múltiples servicios empresariales. Desde el estudio de factibilidad de posibles negocios solicitados por clientes, hasta su propia constitución, el diseño del organigrama empresarial y el acompañamiento por supuesto a toda la estructura negocial que requirieran estos actores económicos. Desde la estandarización de procesos corporativos, los trabajadores de esta empresa diseñan toda la documentación legal de los empresarios al tiempo que los asesoran para enfrentar las exigencias del mercado. Contratación de personal para diferentes eventos y preparación de documentos permitidos por la ley, procesamiento de datos contables, cobro de adeudos y evaluación financiera de los negocios son algunos de sus servicios. Hemos sido tan aceptados en lo que es el ámbito del sector privado que hemos constituido más de 50 empresas en todo el país y en estos precisos momentos con tan solo 7 meses de ejercicio, o sea de desempeño, nosotros ampliamos el objeto social y ahora somos una comercializadora de bienes de distintas clasificaciones y distinciones. En tal sentido, el Centro de Información y Gestión de Santiago de Cuba, más conocido por el nombre comercial Megacen, ha establecido o ha interesado un convenio o alianza comercial con la empresa a los efectos de poder ofrecer la capacitación a los actores económicos en todas las materias de propiedad industrial, de derecho de autor, derecho mercantil. Multiserv prevé en los sucesivos alianzas con la Dirección de Comercio Exterior en Granma ante la perspectiva de abrir una filial de la Cámara de Comercio en la provincia. Garantizar preparación anticipada para los contratos mercantiles ya se incluye en sus propósitos. Catiusca León, en directo.